Música Le duelen los dedos Le duelen los dedos Se va, se va Ah, que traje interesante O sea, te veo cosas que ya estoy como tu hijo No, no, no Me cagás No, lo que pasa es que de verdad Me estoy metiendo todo el agarrado Porque ayer también estaba bajito Mirá vos, che Me mira como diciendo Me estás mintiendo, pero no No, no, me estás volveando Me estás mintiendo, me estás volveando Vamos en vivo Ah, bueno, saluda a mi mamá Que está viviendo Mami, deciden que me suban el ojo Que vivo Acá está Es el gato Tres días Bueno 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 Entonces Le subiste un poquito Al dono que necesita Ser protagonista Tres días Me mandaron lo trombone Vamos a comer Híbeo ¿Qué es que me mandaron? Y unos trombones, dicen. ¿Cuánto te va a dar? ¿Para probar tu chichada? ¿Estás de 10? ¿5? ¿Qué país generoso? Me da miedo. ¿Tenés un tapivo? ¿Tú estás vivo? ¿Está viendo la gente de Yamaha? ¿Qué nombrada es Yamaha? El único que está trabajando acá es Santana, loco. es el único se merece que esté en el vivo saldó a todos tus fans toda esa gente que también fuma tabaco son todos tus fans seguidores próximamente en Netflix bueno vamos vamos con el 10 olvídate y deje atrás lo que hoy me causa daño quisiera verte sonreír ves estar y deje atrás no puedo seguir visitando porque yo me iba a ser porque yo me iba a ser cuando vamos a ir visitando y no se va a ir a los días que se ve bien que se ve bien y deje atrás y deje atrás y deje atrás oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.